Pese a lo comentado, polémico y bajo en audiencia que ha sido la Casa de los Famosos desde la emisión de su primer capítulo, el realidad ha dado de qué hablar debido a los conflictos y encontrones de algunos participantes, debido a las tensiones de estar tanto tiempo conviviendo pero no solo se han creado polémicas y controversias por el carácter de cada uno de los participantes, sino que en diferentes oportunidades se ha especulado sobre la llegada de Cupido a las puertas de la casa. Una de las parejas que se llegó a crear dentro de la Casa de los Famosos fue entre Isabela, Santiago y Juanda, pero al parecer Juanda no pareció estar interesado en ella, llegando a coquetear con Martí y Isabel Bolaños e incluso besar a Ornella. La otra supuesta pareja que se ha ido construyendo es la del culo Tauro y Diana Ávangel, pero antes de estos rumores y especulaciones, según diferentes interacciones, entre ellos Melfi y Natalie Umaña estaban perfilados como la nueva pareja de la casa de los famosos en diferentes ocasiones, Natalie ha confesado que se encuentra casada y que lo que existe entre ella y Melfi es simplemente una amistad. Alejandro Estrada, el conocido actor, estuvo en una entrevista con Infobae donde pronunció sobre dichos rumores de su esposa y el músico panameño. No me preocupa nada ni le diré nada diferente a que está haciendo las cosas bien. Yo sé cómo funciona este tipo de producciones y cómo se maneja esto. La veo fuerte y mostrando su mejor versión, así que estoy confiado en ella y en que llegará la final. Entiendo este tipo de juegos en los que hay que generar contenido, confío en ella y en su estrategia, comentó Alejandro.